Quick Informatica presenta los switches de la línea Baseland de Tricom en sus modelos 2016 y 2024. Estos equipos cuentan con 16 y 24 puertos respectivamente, sin bloqueo y sin administración, diseñado para oficinas pequeñas a medianas. Estos switches de clase empresarial se pueden instalar en un rack, pueden colocarse en el armario de cableado o como una unidad autónoma. Los switches vienen preconfigurados para una instalación rápida y fácil, utilizando económicos cables de cobre. Su autonegociación ajusta la velocidad del puerto con la del dispositivo de comunicación. Cualquiera de los 16 o 24 puertos de los switches pueden ofrecer Ethernet 10 Base T para usuarios con requerimientos promedio de ancho de banda o Fast Ethernet 100 Base TX para usuarios de potencia con conexiones de red más nuevas. Para simplificar la conexión de cables, los 16 o 24 puertos detectan automáticamente el tipo de cable Ethernet. Si su empresa se encuentra en crecimiento y necesita tener administración en sus dispositivos de red, recomendamos ver la línea de switches Based on Proof Shigari, la cual le brindará administración vía interfaz web con la posibilidad de crear villains para segmentar la red, mayor capacidad de procesamiento para aumentar la performance, opciones de seguridad para evitar intrusiones y calidad de servicio para priorizar el tráfico crítico. ¡Suscríbete al canal!